Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas. Hoy vamos a hablar de John Wick capítulo 4, el aparente capítulo final de la saga de un asesino que convierte todo lo que está a su alrededor en un arma mortal y que nos hizo pensar que inclusive un simple lápiz puede acabar con nuestra vida. John Wick capítulo 4 se estrenó en los Estados Unidos el pasado 24 de marzo de 2023 por el estudio Lionsgate. Originalmente estaba programada para estrenarse el 21 de mayo de 2021, pero lamentablemente su estreno se pospone casi dos años debido a la pandemia. La película fue bien recibida por la crítica y la audiencia, obteniendo la mejor calificación de la saga. Además de tener su mejor fin de semana de estreno en la taquilla, generando 73 millones de dólares y finalmente obteniendo más de 426 millones de dólares a nivel mundial contra un presupuesto de apenas 100 millones de dólares. Protagonizada por Kenny Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Ian McChain, Lance Reddick, Lawrence Fishburne, y Scott Adkins. Dirigida nuevamente por Chad Stahelsky, quien ha sido su director desde el inicio de la saga allá por el año 2014. Stahelsky fue un gran y reconocido doble de riesgo en películas tan importantes como El Cuervo y The Matrix, donde fue doble de riesgo de Kenny Reeves, donde se forjó una gran amistad con Kenny Reeves y que años más tarde, gracias a un buen guión y al entusiasmo de Kenny Reeves por John Wick, Stahelsky acepta debutar como director en el 2014. La película continúa la historia de John Wick, que se ha ganado una reputación legendaria y el apodo de Baba Yaga, y quien ahora se prepara para su última parte de la venganza, luchar contra la alta mesa, la cual ha dado recursos ilimitados para encontrarlo y eliminarlo, aumentando la recompensa por su cabeza y contratando a Kane, un implacable asesino y viejo amigo de John Wick. Como puntos positivos, las secuencias de acción de esta película son simplemente fenomenales, sumamente creativas e impresionantes, ya que no solamente están bien diseñadas, sino que también se las ingeniaron para darnos una gran variedad, por lo cual la película nunca resulta repetitiva. Donde constantemente te estarás preguntando cómo fue que lo lograron, qué es real y qué son efectos visuales, recordándonos lo impresionante que pueden ser los efectos prácticos y el trabajo de los dobles, cuando es ejecutado de manera profesional. A pesar de tener una duración de casi cuatro horas, el ritmo de la película es sumamente efectivo, y esto se debe en gran parte a que tiene una narrativa sencilla y que todos sus personajes tienen una motivación clara. Inclusive todos los personajes secundarios están bien establecidos con un buen desarrollo y tienen suficiente tiempo en pantalla para llegar a empatizar con ellos. Desde su villano principal, interpretado por Bill Skarsgat, que maneja muy bien la arrogancia, Donnie Jen, quien interpreta a un asesino ciego con grandes y creativas escenas, y el personaje de Shamir Anderson, llamado El Rastreador, el cual es sumamente interesante y original. Gracias a la construcción de estos personajes, podemos empatizar con sus motivaciones, por lo que tampoco queremos que ellos fallen en su misión. De esta forma, John Wick, capítulo 4, demuestra cómo incluir nuevos personajes de forma correcta, los cuales fácilmente podrían tener su propia película o serie, ya que les da profundidad y son parte integral de la historia. El único punto que se puede considerar como bajo o negativo es que la película pide aún más que las entregas anteriores, aumentar el grado de la suspensión de la credibilidad, ya que en esta ocasión la cantidad de daño que puede soportar John Wick es bastante alto, desde caer desde varios metros de altura en dos ocasiones, estar en tiroteos con decenas de personas que convenientemente fallan sus disparos, hasta ser atropellado en varias ocasiones, todo esto sin recibir ningún daño considerable, por lo que debes aceptar que esto es parte del universo de John Wick para que no afecte tu experiencia. Por otro lado, las líneas de diálogo de Kenyon Reeves se redujeron considerablemente, básicamente limitándose al responder. A nivel técnico, con un presupuesto de 100 millones de dólares, la película cuenta con un gran diseño de producción, excelente cinematografía y fotografía. Con una gran cantidad de locaciones, John Wick es realmente un deleite visual. Sin duda alguna, posee grandes secuencias de acción, sumamente creativas y emocionantes, coreografías de enfrentamiento cuerpo a cuerpo muy realistas y que se ejecutan perfectamente. Además de tener, sin duda alguna, a un Kenyon Reeves físicamente comprometido con su papel. En resumen, el director, Chad Stahelsky, hace de John Wick una obra maestra de acción, increíblemente creativa y con gran estilo, que sabe expandir su mundo, incluyendo de forma interesante e inteligente a nuevos personajes, con una historia y un excelente ritmo, demostrando cómo una franquicia puede aumentar su escala y calidad en cada entrega. Muy bien amigos, este fue mi review reseña para la película John Wick capítulo 4, una película que realmente es una obra maestra del cine de acción y del cine de dobles de acción. Realmente es una película que nunca nos aburre a pesar de su larga duración. Además de esto, la película tiene una gran cinematografía, una gran fotografía y un gran soundtrack. Lo único que podríamos colocar como algo negativo es que para esta entrega, la credibilidad sobre cuánto castigo puede soportar John Wick es bastante alta. Así que si compras la idea de que John Wick es prácticamente indestructible, la película es perfecta para ti. Si te gustó este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete y recuerda que lo mejor está por venir. ¿Vas a morir? Tal vez no.